Vamos a bailar, saquen sus parejitas, Carmen, Conceiro, Yolanda, que chis, y no los ganan. Yo te quería, mi negrito, y lo sabes, y sin embargo te alejaste. Yo te quería, mi negrito, y lo sabes, y sin embargo te alejaste. Con una que no vale la pena, ha reemplazado mi cariño, sí. Tú arruinaste toda mi vida, ¿cómo podría perdonarte? Ahora pretendes conquistarme de nuevo, cuánto lo siento, vida mía. Ahora pretendes conquistarme de nuevo, cuánto lo siento, vida mía. ¿Para qué reconciliar de nuevo, si ya no siento nada por ti, no? ¿Para qué reconciliar de nuevo, si ya no siento nada por ti? Vamos, Julio Rosales, con alegría. Ahora puedes estar contento, nunca más te molestaré, sí. Cuando un amor, pues se aleja, ya llegará el otro amor. Ahora puedes estar contento, nunca más te molestaré, no. Cuando un amor, pues se aleja, ya llegará el otro amor. Vamos, Julio Marisol, a gozar. Vamos, Eduardo Quinto, esas zapateaditas.